Con la Fiscalía, con la Policía Nacional, para llevar a cabo todas las diligencias. Tras la detención de 32 ciudadanos entre hombres y mujeres involucrados en la invasión de un terreno intangible de propiedad del gobierno regional de San Martín, esta mañana, el procurador del Gorezán señaló que pedirá sanción drástica para estas personas que no cesaron en su intención de invadir este sector declarado intangible. Sí, en efecto, estamos en las diligencias conforme a ley, haciendo las coordinaciones respectivas con la Fiscalía, con la Policía Nacional, para llevar a cabo todas las diligencias conforme corresponde. Ajá. ¿De qué terreno más o menos se está hablando, doctor, que se está pidiendo? Sí, sí, en efecto, de acuerdo a la diligencia llevada el día de hoy, inclusive días anteriores, es exactamente el predio Quintelena, es una zona intangible, determinada por la autoridad competente, que es la Autoridad Nacional del Agua, por los informes que realizaron también la Autoridad Regional Ambiental del gobierno regional de San Martín, es una zona intangible que se ha invadido, valga la redundancia a los invasores, que están en este momento detenidos en la dependencia policial, naturalmente han hecho mucho daño a la propiedad del gobierno regional de San Martín, que tiene como función principal proteger la misma. En efecto, vulneraron y talaron los arbolitos que estaban allí, vulneraron la zona intangible, y estamos en esas diligencias respectivas, en coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, el funcionario confirmó que son 32 personas que serán denunciados por usurpación agravada, debido a que se resistieron a dejar la propiedad y donde destruyeron árboles y plantas. Sí, lo que nos ha comunicado el señor teniente que estaba a cargo de esta diligencia, estaba a cargo de la diligencia, que son 32 personas detenidas, naturalmente se ha efectuado la denuncia, que es por usurpación, contra los bienes del Estado, que es de dominio público, bien del gobierno regional de San Martín, y eso que quede claro y presente para toda nuestra sociedad sanmartinense, y en fin, para toda la región de San Martín. Naturalmente, las etapas de todo proceso penal, estamos siguiendo en este momento con las diligencias correspondientes, para que la Fiscalía, conforme a sus atribuciones, análisis y la documentación correspondiente, que hemos alcanzado y vamos a alcanzar también, por eso estamos aquí presentes en cualquier momento, para ingresar con el llamado del Efectivo Policial, porque en este momento están haciendo los registros a las personas detenidas, registros personales, tomando sus datos, vamos a alcanzar a la documentación que naturalmente nos están solicitando, que acredita la propiedad, dónde exactamente está la propiedad, y conforme a las etapas del proceso, en el análisis y en la evaluación que realiza la señorita fiscal, la doctora Paola Arevalo, determinar la posibilidad de que estén dentro, conforme a la ley, conforme a la etapa, solicitar la Fiscalía, solicitar la prisión preventiva. Finalmente, Luis Wellington del Águila Díaz, manifestó que con estos hechos, esperan que los pobladores dejen de invadir estos terrenos, de lo contrario, seguirán deteniendo y denunciando, por esta situación, que es tipificado como un delito grave. Sí, señor, gracias por la tingencia, sí, se les había advertido, se han agotado los medios pacíficos, el medio pacífico se ha dialogado con estos señores, se les ha hecho entender, se les ha explicado, inclusive, se pasaron a retirar, se levantó las actas correspondientes, no obstante, nuevamente, el día de hoy ingresaron. Y conforme a nuestras atribuciones, hemos actuado dentro del plazo de ley y la Policía Nacional, lógicamente, procedió a las detenciones de los invasores. ¿Se va a seguir hasta la diligencia, es decir, hasta la audiencia pública? Sí, nosotros vamos a seguir todas las etapas que corresponde al proceso penal. En este momento estamos en la etapa de la detención de las personas, en coordinación con la Fiscalía y las demás etapas que la ley indica que son propias de todo proceso penal. Vamos a, naturalmente, como abogados defensores de los intereses del gobierno regional, nosotros vamos a hacer la defensa como corresponde. Hasta que el juez se emita sentencia condenando a los invasores.